Sigo con estas marciaditas, con dos mujeres bonitas llevan de nombre y voy a irse más o menos así al estilo Grupo Acero. Márquenle a mi compa G.I.O. ¡Ésele, compa! Márquenle a mi compa G.I.O. Cómo de ángel, de ángel, de ángel Cómo olvidar a la leña el olor Dí a las dos y yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas y de las dos no se calquen Márquenle a miры más o menos así al estilo Grupo Acero. La otra tiene los ojos verdes y su cabello se igual también De sus risas como de ángel, de ángel, de ángel Como el vino, a la ley al color Si ya las dos, yo las quiero mucho Quiero algo buscar en bolitas y de algo no se va a querer más Buenas dos son muy bonitas, bonitas, bonitas No se va a querer más